Todo está listo para que la mañana de este sábado 22 de junio en el Jardín de la Unión se lleve a cabo la tradicional carrera de meseros que año con año se realiza en el marco de las fiestas de San Juan y Presa de la Hoya. La cita será a las 10 de la mañana y por cierto, uno de los participantes que ya se alista pidió al gobierno capitalino de que se ponga la del Puebla y entregue premios que en verdad los motive y les dé ganas de participar. Varios años y por ahí en las primeras ediciones tuvimos la fortuna de llevarnos varias veces el primer lugar, nada más que cuando nos van pasando los años, los años no pasan en vano y hay muchísimos jóvenes que se siguen preparando, año con año se siguen preparando para participar en esta carrera y pues en lo personal eso es un orgullo, para mí estar participando en esta carrera que año con año por parte de la presidencia municipal y este, siguen organizando y que no se vaya perdiendo esa tradición, entonces en lo personal es una experiencia muy bonita, es una experiencia muy agradable, nada más que a veces por cuestiones del trabajo este, se nos complica un poquito, no, si se fijan aquí trabajamos en frente de nosotros en Casa Valadez y este, a veces se nos complica bastante, hay años que sí nos dan la oportunidad para participar, pero a veces se nos complica un poquito, pero las veces que hemos estado participando lo hacemos con muchísimo gusto y las veces que se nos presenta la oportunidad con todo gusto vamos a seguir participando. ¿Cuántos años lleva participando? Mira yo, este, ahorita desde que estoy en Casa Valadez tengo 17 años y creo que como 15, entre 12 y 15 años este, estamos participando aquí, por la cercanía del lugar que siempre se realiza, este, aquí en Jardín, lo juramos, este, no sale fallando y esperemos que este año no sea la excepción. Muy bien, ¿cómo se prepara usted con esta carrera? ¿Cómo entrena? Este, no entreno, este, aquí afortunadamente estamos en un lugar en el cual este, tenemos bastante comisario nosotros, entonces este, el ritmo de trabajo es muy intenso y esa es la forma en la cual nos preparamos nosotros, ¿no? Hay algunos compañeros que se dedican a correr un poquito, a ejercitarse, yo en lo personal este, practico un poquito el fútbol en mis tiempos libres y yo creo que esa es la forma en la cual este, me puedo preparar. Y el pulso de maraquero, ¿cómo lo, lo contrarresta? Porque es un poquito complicado, ¿eh? Es bastante complicado, este, hay compañeros que toman la charola con la mano izquierda, algunos con el lado derecho, una con dos, tres dedos, otros con toda la mano, entonces depende mucho de, de los compañeros, ¿no? La técnica. La técnica, exactamente, cada uno se va, este, utiliza una técnica completamente distinta y es válido, este, la regla de, la regla en los meseros dice que tiene que ser con la yema o con tres dedos, pero es válido, puede tomar uno con la, con toda la, con toda la palma o con determinados dedos, es válido. ¿Cuál es su técnica? Pues, yo creo que depende mucho, este, el, cómo esté uno físicamente, ¿no? Porque, este, si estamos al 100%, si está un poquito tranquilo en el trabajo, dependiendo cómo haya estado la semana, podemos utilizar de alguna forma, ¿no? Yo, yo, en lo personal, utilizo tres dedos, tres dedos, pero no tomo la charola de la parte de abajo, sino la tomo del lado, y creo que me ha estado funcionando. ¿Jesús, qué? ¿Cuántas vidas? Almaraz. ¿Cuántos primeros lugares, segundo, cuántos, cuántos menos? Mira, este, yo recuerdo, son como tres o cuatro primeros lugares. Oye, aprovechando, qué bueno que nos dices de los primeros lugares. Antes, los primeros lugares motivaban más a, 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 a los meseros, en donde los restaurantes participantes sonaban algunas cortesías, y eso era algo, este, lo cual motivaba, motivaba, motivaba muchísimo a todo el personal para seguir participando. Ahorita ya como que se han estado olvidando un poquito de la premiación. ¿Qué les dan de premiación? Ahorita, el año pasado, yo, yo participé, y nos dieron una botella de vodka. Al primer lugar, creo que era una botella de coñac, y al segundo lugar... Es un billete, ¿no? Si, para motivar a la gente, que se diga algo del alcalde, dile aquí al alcalde, que se ponga la del Puebla, ¿verdad que sí? Sí, a mí los primeros años, inclusive por parte del desarrollo económico, nos daban un bono como de 500 pesos, aparte de la cena y aparte de la botella, ¿no? Dile a Daniel Gutiérrez, mía, de que le estás hablando directamente, que se ponga las pilas, como un pisto, ese vale como 100 pesos, la botella... Sí, aparte, eso es aparte, ¿no? Que probaban el deporte, ¿no? El alcoholismo... Los restaurantes participantes, ¿no? Que den alguna promoción también, para que... Piden más motivación los meseros para que se mantenga viva aquí la carrera. Claro que sí, 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 sí. Un saludo aquí de parte de su amigo Jesús Almaraz, y los invitamos a que... Invite a la gente, ¿a qué hora va a ser? El sábado, ¿verdad? Este sábado, 10 de la mañana. 10 de la mañana. Que se vengan aquí a disfrutar, ¿no? Que sigan participando, este, para que haya más competencia. Y más que el gobierno se los motive también, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y es como que una... una muy gruesa botella de vodka, hombre. No, algo... Esa que era en la toda, es como tomar aguarrás. Claro, por lo menos unos 500 pesitos. Sí, 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 para que sigan motivando a todo el personal, ¿verdad? Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Qué tanto ha cambiado desde que tú tomaste la primera vez parte en esta carrera? ¿Qué crees? Que yo creo que conforme van pasando los años es más complicado, porque hay más chavos, hay más competencia. Y les repito, ya los años ya no pasan nada. Entonces, nos falta más motivación, entonces. Entonces, procura uno, este, seguir con, con esta tradición. Te fue, falta motivación. ¿Verdad que sí? Hay talento, pero falta apoyo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.